¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, chavales? Eh, sí, he vuelto. Estoy aquí y... Vamos a divertirnos un poquito con FaceRig. Hola, me llamo Timo el cabrón y te voy a meter un dardo venenoso por el culo, ¿vale? ¿Qué te parece? ¿Sí? 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijo de puta! Hola, me llamo Aguarra y resulta que me gusta chupar pezones. ¡Mira! ¡Que lingo más rara, tío! Tengo un cazo de carne que me sale por la ley... ¿Crees que soy gay? ¿Crees que soy gay? ¡Hale cazo al tuy general! Hijo puta Mira, les subo el bigote Jejeje Hola chicos Soy Dogue Si, parezco Enfadado, porque estoy enfadado Porque estoy enfadado Ah, ya no estoy enfadado, soy feliz Jajajajaja Que bien, que bien es estar feliz Eh chicos Huele, huele Me encanta como huele Es la última fragancia La Justin Bieber, believe Ah, Dios mío Me pone todo, me calienta todo el pussy Jajajaja, ¿lo entiendes? Jajajaja Vamos a ver, tú ¿Tú te crees que con esa polla puedes ir a algún lado? No, no puedes He visto pollas Más grandes en un gallinero Jajajaja Yo, no es porque haya hecho Nada raro en un gallinero Lo digo porque Es que parece un muñón Parece como si hubiese explotado algo ahí Y te hayan tenido que coser la polla Porque es que no me parece normal Tardes Mataré Uno a uno A todos aquellos que tiran los bordes de la pizza Los bordes de la pizza Son parte de la pizza ¿No lo entendéis? Los bordes de la pizza también se comen Espero que este discurso Os haya servido de algo Para que vuestro día a día mejore Como persona Gracias por atenderme ¡No soy un pedópilo! Bueno Os voy a contar una historia, ¿vale? Bueno, a ver, vamos a ver A ver, bien chicos ¿Por qué estoy enfadado otra vez? ¡Tú! Deja de reírte de mí ¿Te crees que es gracioso? ¿Eh? ¿Eh? Eh, espera ¿Qué es eso? ¿Eso es un culo? Dios mío ¡Es enorme! ¡Hola! ¡Hola! Me llamo Machi Machi, Machi el machista, sí Vamos a ver Eh, ¿cuál es el hueso más largo de una mujer? ¡La escoba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Entendiste? ¿Veis esto de mi izquierda? ¿Sí? ¿Esto de aquí? ¿Eh? Mira No, esto Es mi pene Dame algo de comer Dame un bocata Dame algo, por favor Una perrica Por amor de Dios Tengo hambre Dame algo de comer ¡Hijaputa! ¿Por qué me engañas con McDonald's? Yo pensé que teníamos algo especial No tengo lengua para sacar Mira ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Soy una hamburguesa triste ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué has tenido que hacerme esto? Con una sucia hamburguesa de un euro Seguro que ni tenía que hecho ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! Espero que recapacites sobre lo que has hecho Y espero no tener que volver a venir aquí Para decirte las cosas Dejarte las cosas claras Más te vale Volveré Vale ¿En qué se diferencian Un globo y una mujer? ¿En qué El globo tiende a subir Y la mujer sube a tender? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Qué? ¿No? ¿No? Vale Bueno, vale Ya me voy Los trozos de pizza Son también parte de la pizza Y se comen ¿Entendiste? Suscríbete 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 Y dale like